La verdad que siempre cuando izan la bandera o siempre cuando se escucha el himno de Guatemala siento una erizada a la piel y como que me recuerdo de todos los logros que ha tenido Guatemala y eso me motiva siempre a seguir adelante. La verdad que es un placer y la verdad es como que la pasión que todos sentimos estar aquí en Chile en los Juegos Bolivarianos de Playa presentando a Guatemala como una delegación completa, me siento muy alegre por ser la banderada y muy honrada también por tener este privilegio y bueno, eso es lo que sentimos ahorita. Lo que pueden esperar de mi es lo que siempre han tenido, es dar todo lo mejor de mi, siempre estar super como que poniendo y tratando de poner y dar todo lo que tenga y poner el nombre de Guatemala en alto y también siempre confiar en Dios que él va a ser el capitán de mi velera. Gracias. Gracias. Gracias.